La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace... Póngale el micrófono. Otra vez, otra vez. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace... Llegó, ya, a ver... A ver... ¡Listo! ¡Más! ¿Más? ¡Listo! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosado! ¡Morado! ¡Café! 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 ¡Grit! ¡Blanco! ¡Lasco! ¡Naranja! ¡Narago! 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 ¡Ahora... ¡Fuente! ¡Neste! ¡Pato! 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 ¡Polubio! ¡Pico! ¡Nube! ¡Nomón! ¡Estrella! ¡Nostrella! ¡Oveja! ¡Araña! ¡No! ¡Araña! ¡No! ¡Araña! ¡No! ¡Araña! ¡No! ¡No naña! ¡No araña! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Por qué vas a llorar? ¡Cipasul! ¡Purt길 Judas! La mamita está grabando Ya se puso Otra vez, otra vez Otra vez, dile Dile, te quiero mucho Te quiero mucho Va a dar besito Un saludo para la tía Patile Hola Pati Hola Pati, hola Dile, te quiero mucho también También Te quiero mucho Mucho Besitos Dile, te amo Te Dile, te Dile, te Te Amo Modela, modela Una vueltica, una vueltica modelando Eso, la mano a la cintura Así, así Eso, camina así con la mano en la cintura Camina, camina Así mana Y una vueltica Y una vueltica Eso, y un besito Eso Que le puede quedar Eso Tutu Da la vueltica La vueltica, mi amor Da la vueltica Dile, te Da la vueltica Da la vueltica ¡Tú! ¡Tú a dormir ya, Mariana! ¡A dormir! Regaña a Valentina, entonces. ¡Tú! ¡No más! ¡Tú! 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 ¡Tú No hablamos del patinaje, por estos días ya el patinaje colombiano está rodando a Corte Mundial y va a estrenar una nueva entrenadora y es de nuevo. Muestra la mano en la cintura. ¡Eso! ¡Eso! ¡Dala media vuelta! ¡Dala una vuelta así! ¡Uy, caramba! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah! ¿Dónde está Culepes? ¡Ahí estás! ¿Dónde está Culepes? ¡Hola! Hola, mi amor, ¿dónde está Culietis? Hola, mi amor, ¿dónde está Culietis? Hola, mi vida, ¿dónde está, dónde estás? Hola, mi colacho, ¿dónde estás? Hola, ¿dónde está Julieta? ¡Linda clínica! ¡Linda clínica! ¡Linda clínica! ¡Linda clínica! ¡Eso baila! ¡Pipón es un muñeco muy guapo y descartón! ¡Se lava la carita con agua y con jabón! ¡Pipón dame la mano con un fuerte apretón! ¡Que quiero ser yo amigo! ¡Pipón! 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 ¡La cabara! ¡Miten caclo! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Incienta puedo seguir! ¡Arriba! ¡Fuerza las manos! ¡Ay, Lulobotecito! ¡Ay, Lulobotecito! Ven conmigo a soñar, una estrella brillará, hoy tus deseos podrán cumplirse y con las manos hazlo ya. Hoy tus deseos podrán cumplirse y serás feliz, tus deseos soñarán, soñarán, si será pronto realidad. Bailando la polga, cintura, baila la polquita, a ver, cintura, como hacían las piernas, ¿te acuerdas? Bien, estaba la pajara pinta sentando en su garguesillón, el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor, ay sí, sí, ¿por qué no me das tu amor? ¡Gatea mi vida! ¡Qué valente! ¿Quiere ir gatear? ¡Gatea mi vida! 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 Entonces, ¿cómo fue que aprendiste a hacer ademanes como el papi? Entonces, los ademanes se usan para... Papi. O sea, sí, el papi te enseñó, ¿cierto? Los ademanes se usan para... Buenos días, mi pollita. Hola. Pobrecita. Hola, mi agresito. ¿Qué tientas? Ay, qué perezas. Chiqui. Mariana. Mariana. Tope, tope. ¡Ton! Tope, 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 tope. ¡Ton! Tope, 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 tope. ¡Ton! Muy bien. Tope, 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 tope. 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 ¡Ton! ¿No te fuiste? Sí, pero no. ¿No te fuiste? ¿Esta me tiró las cosas a la taja? ¿Qué quiere que haga? Ok, entonces tú le botaste la taja. Sí, pero en el momento que esa respuesta estaba enojada, no sé. No, sí, me tiró las cosas a la taja. ¿Dónde quiere que te fuiste? ¡No, mi noquito! ¡Chismosa callada! Y mira que te hace mala cara. Me fascina, si era aquella con mi papá. ¡No, mi noquito! Es el corazón yo que tiene mi Juli